El equipo es para los argentinos, esto es un homenaje a la argentinidad. Vamos a ponerle buena onda este 2023, ya está, somos campeones del mundo todos, está bien el equipo, pero nosotros sufrimos también, vamos. El centro es muy, muy gris, todo el asfalto, el cemento, todo. Te encontrás con esto como que despeja también esa sensación que tenés. En mi familia a fin de año se vio todo el partido de nuevo. Uno trata de mantener ese momento, trata de mantenerlo en el tiempo. Así que recordando, recordando y espero que dure hasta el próximo mundial. Me parece buenísimo, me parece que es un recordatorio de lo que se vivió. El pueblo argentino es especial, el tema del fútbol y es especial y es un logro haber logrado esto para el pueblo. Acá pueden venir personas de distintos partidos políticos, de distintas creencias, distintos niveles socioculturales. Quizás les guste y se sacan una foto y se sienten emocionados. O sea que creo que ahí está el valor de hacer arte. La posibilidad de unir a pesar de la diferencia. La posibilidad de unir a pesar de la diferencia.